¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el reto de esta adaptación de una de las obras más representativas del teatro que ahora vamos a poder ver en televisión? Hola, buenos días para todos, para Pablo, para Andrea, para Juan Pablo. Lo que se va a presentar el lunes a las 10 de la noche es la adaptación de la obra Angelitos Empantanados, una versión como para televisión, el montaje que ha hecho el Matacandelas, que es ese teatro que es patrimonio cultural de la ciudad y es un montaje de la obra de Andrés Caicedo, el escritor caleño que es mítico y que habla sobre la generación, sobre los jóvenes. Y, a ver, hablando del reto fue poner como en, montar como esos grandes talentos del Matacandelas y poner la obra, digamos, en una adaptación para video, para televisión, un registro del montaje, que es una obra de 90 minutos, densa, que dice cosas duras, pero que quedamos muy contentos y es la invitación para la gente este lunes. Mauricio, ¿es la primera vez que esta obra se adapta para televisión? Yo creería que sí, cierto, puede haber otros cortometrajes que se han realizado, pero eso es la obra de 90 minutos del montaje que hace el Matacandelas, que por primera vez, digamos, con recursos de Funtigui para el Ministerio de Cultura, se hace la adaptación, que es un híbrido, cierto, en video para televisión. Bueno, estamos observando ahí algunas de las imágenes que tendremos en esta adaptación a la televisión. Mauricio, recordemos la temática de Angelitos Empantanados, ¿de qué se trata? Bueno, Angelitos Empantanados es la historia de dos jóvenes de la sociedad caleña, pues, del final de los 60 y de los 70, de la burguesía caleña, cierto, que van en esa búsqueda existencial, cierto, que muestran toda esa tensión del adolescente. Entonces, cómo este par de chicos se adentran como en un barrio popular y eso desencadena en una tragedia, pues, impresionante. Esa es como un poco la sinopsis de la obra. Se llama Angelitos porque sus dos protagonistas tienen ese nombre, ¿no? Angelita, Angelita, eso, Angelita y Miguel Ángel. Y Miguel Ángel. Esa es una de las obras más representativas de Andrés Caicedo, este maravilloso autor, dramaturgo caleño, que siempre que se habla de esta obra, se habla de él, de esa historia de Andrés tan llena, tan talentosa, tan espectacular y que dejó también en el mundo intelectual a Andrés Caicedo, una huella impresionante y su obra en televisión, en cualquier formato, siempre nos habla de este enigmático joven que se suicidó. Sí, fue un escritor caleño, pues, o sea, muy precoz, prolífico, escribió obras de teatro, escribió una gran novela de culto en Colombia que es Que Viva la Música, que se llevó a una película de Carlos Moreno, un caleño, hizo cine y digamos que fue como donde orbitaba ese grupo de Cali, la gente de Cali, Luis Ospina, Carlos Mayolo y en la Casa Solar allá en Cali, muy prolífico, muy prolífico, todavía se siguen sacando obras y editando cuentos de él. Mauricio, bueno, pues, agradecemos su compañía esta mañana por contarnos, pues, lo que veremos en las pantallas de Tele Antioquia este lunes festivo a las 10 de la noche, ¿es así? ¿10 de la noche es la hora? Sí, 10 de la noche los invito a ver una obra que generalmente, un contenido que generalmente no se pasa en los canales de televisión o de televisión abierta, una obra densa, cruda, pero me parece que es una gran oportunidad para que la gente vea una obra de teatro en la pantalla. Y felicitaciones porque no es fácil, hacemos este reconocimiento de esta obra densa, pero espectacular de estos dos jóvenes y que ustedes se atrevieron con estos fondos del Gobierno Nacional a ceder un trabajo muy interesante. Felicitaciones a usted y a la gente del Matacandelas. A ustedes muchísimas gracias, esperemos que la gente disfrute de la obra. Y a ustedes muchas gracias por hacer la difusión. Con mucho gusto. Gracias, Mauricio Echeverry, director de adaptación de televisión de esta obra, Angelitos en Pantanado. Gracias, Mauricio Echeverry.